Hijo de puta Me metí en la columna no me he pasado verdad jajaja toma hijo de puta espérate que hay curvas ya 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 la freno por lo mismo tira 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 ah no, pensaba que eras tu ahora voy a por ese no 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 ni pringao la has dado tu no, la has dado tu pero yo te he dado a ti lo justo para que no te salgas eh por si no te salias ya ya si, estaba frenando pues tapa conmigo y has enderezado para que el gilipo es este tío me va a tirar para abajo y 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 hay uno parado delante del círculo de fuego tío casi me lo como no joda como se me está frenando la moto ahora increíble no me voy al agua, me voy al agua, me voy al agua, me voy al agua, no uff Pero tío, como me pueden recortar tanto tiempo Si me gustó follado Pero está el rebujo, Nico Ya, pero que no entiendo Que tenía el segundo a nueve segundos Y está a seis ya Sí El segundo te está cogiendo ¿Esos son vosotros los que habéis saltado? Sí, no, los que habéis saltado no Yo estoy detrás tuyo ahora mismo Joder, tío WTF Mariano, no me abandones Uff, es que segundo, chaval Ay, ay Otra vez se me va en el mismo sitio No me toques la polla Uff, con las dos manos Pero si estoy yendo rito ¿Por qué se va a tomar por culo? A ver Tío, Mariano, no me abandones Por tercera vez El puto salto otra vez Vámonos Vámonos Tío, Mariano, no me abandones Tío, Mariano, no me abandones